Música Un pirata navegando se perdió Un pirata navegando se perdió Navegaba, navegaba y sin saber Navegaba, navegaba y sin saber Allá en los altos ondeaba su gran bandera Allá en los altos ondeaba su gran bandera Con su escudo y su gran hombre de guerra Con su escudo y su gran hombre de guerra Una tormenta se avecina de repente Una tormenta se avecina de repente Que el pobre barco se empieza a desbaratar Que el pobre barco se empieza a desbaratar Música 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 No se supo jamás del barba roja No se supo jamás del barba roja Hasta que un día un barco lo encontró Hasta que un día un barco lo encontró Música Por esa ruta y en una isla sola Por esa ruta y en una isla sola Puros pedazos del barco se encontró Puros pedazos del barco se encontró El pirata barba roja Que nunca jamás volvió 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 Gracias.